¿Dónde está la gente de Monterrey arriba? No derrubar por nada, tú nos derrubaste y yo quería atrapar en mi vida Yo sé que aún me quieres, me va después en tu vida Y me desea explicarme lo que da, no me duele Si quieres desahogarte, me busco un confidente, ¿por qué? ¿Dónde está la gente de Monterrey arriba? No se puede volar, tan solo porque tú Me digas con el corazón Perdóname Perdóname